¿Cómo lo han sabido llevar, manejar, para que se convierta en algo que los empuje hacia arriba los dos, y no en un tema de egos, en un tema de... No, es que creo que nunca ha sido competencia. Nunca jamás. Y creo que somos un contrapeso orgánico muy, muy orgánico. O sea, de verdad, sin decirnos nada, cuando yo sé que me estoy pasando de verga, Ricardo me frena. Si Ricardo está pasando de verga, yo lo freno. No nada más en el podcast, sino en cosas que vamos a decir o escribir o grabar. O sea, como que solitos... Emocionalmente, o sea, en cómo estamos, nos complementamos muy bien, afortunadamente. Yo soy muy de soltar el chiste, porque sé que ahí viene la risa y no me interesa nada más. Y Ricardo me frena un poco. Y al revés, Ricardo en redes es más de voy a tuitear, voy a ir a quemar el Capitol. Y yo, no, no. Espera de soltito. Sí, sí, sí. Entonces, como que en ese sentido, sí nos hemos aprendido a equilibrar y eso ha ayudado. Y lo que es de los egos. O sea, jamás en la vida ha sido una competencia. Nunca, y eso sí te lo pueden decir, las 900 mil personas que hoy por hoy nos escuchan o más, jamás se ha percibido una onda de es lobo, le tienes celo a Ricardo. O ya vieron que Ricardo anda celos. Hasta nos cagamos de la risa cuando alguien intenta meter ese tipo de temas. Yo noté un poco molesto hoy. Nos cagamos de la risa. Una vez hicimos un show en el que, por alguna razón, había un como animador previo al show. Y sale el idiota. Sí, sale el idiota a decir, ¿Quién viene a ver a Slovotsky? ¡Aplausos para que hayan! ¿Quién viene a Ricardo? Está reñido, ¿eh? Pues es porque he hecho de los dos. De los dos, pendejo. ¿Quién viene a ver a Ringo? Pues obviamente van a aplaudirle a los dos, güey. Ya, ya. O sea, es una onda de no es competencia, güey. Somos dos comediantes que somos mejores amigos y que nos llevamos poca madre y estamos haciendo un podcast. Entonces, jamás lo hemos visto como competencia. O sea, si de alguna manera se pudiera percibir, es que yo arranqué el podcast con más fuerza en redes porque yo ya le metía más a redes. Ricardo le metía más a la comedia en escenario. Entonces, igual yo arranqué con un boost, por así decirlo. Pero no por eso es que tengamos la competencia de a ver a quién le va mejor, ¿sabes? Claro, pero ¿quién es mejor de los dos? O sea, pero entonces ¿quién es...? Oye, y yo digo tú y tú dices yo, ¿no? Como pareja. No, pero a ver, este, lo que quiero también un poquito saber es, o sea, ok, entiendo que no es un tema de ego, ¿no? Y no es competencia, si los dos le da bien. ¿Cómo se presionan o cómo se motivan el uno al otro para hacerlo cada vez mejor o no? No, eso claro. Eso definitivamente. Los dos queremos estar a la altura. Y es más, me siento muy afortunado de que este proyecto lo haya hecho, además de ser mi mejor amigo, es un comediante muy talentoso. Y entonces creo que cuando nos jugábamos en la gira, el hoy abres tú y cierro yo, y en la segunda función abro yo y cierras tú, pues evidentemente ya en el stand-up, que son las partes en las que estamos solos, hay mejores noches de Slow, mejores noches de Ricardo, pero nos ayuda mucho el que los dos le tiramos a traer un show con cierto nivel y cierto ritmo de risas. Entonces a los dos también nos ha ayudado a mejorar en muchos aspectos. Yo creo que ahorita los dos traemos el mejor show que hemos traído en nuestras carreras de stand-up. 100% y por el contrario de escondernos, levantarnos la bolita, siempre estamos echándonos chin-champú de a ver quién va a cerrar. O sea, porque los dos queremos cerrar y sabemos que podemos cerrar. O sea, como dice Ricardo, habrá noches que en lugar de yo sacar 25 aplausos, saqué 20 y Ricardo 18. Y luego hay noches que al revés. Entonces, pues afortunadamente estamos tratando de competir en ese sentido, pero con nosotros mismos. Sí, y es una competencia sana. Claro, claro. Pues los dos van creciendo. Y aparte hasta con apoyo. O sea, mi rutina está llena de remates de Slow y la de Slow está llena de remates míos. Exacto. O sea, sí hay una competencia muy sana, pero también estamos trabajando juntos para algo que a los dos nos pueda nutrir. Claro. Y de aquí en adelante, ¿todos lo están pensando juntos? ¿O cada quien tiene como su...? Pues por lo menos como futuro inmediato, sí. O sea, con el tema de pandemia y que todo es digital y que afortunadamente toda nuestra carrera está recargada en el podcast, en un futuro inmediato, todo lo estamos pensando juntos porque aunque hagamos proyectos distintos, pertenecen a La Cotorrisa con La Corporrisa. Exacto. O sea, estamos colaborando en su programa y en el mío. Entonces, claro que los dos tenemos nuestros shows por aparte y ahora que se pudieron reabrir los teatros hace unos meses, cada quien dio sus shows, en donde nadie le abría al otro. Ok. Pero sí, por supuesto que ahorita sí se piensan las cosas con los dos, ¿no? Sí, además del podcast ya también somos socios. O sea, sí hacemos cosas juntos. Entonces, claro que no necesariamente estamos pensando en los dos. No, el resto de mi vida va de la mano de esta persona, pero ahorita nos está funcionando muy bien esta dupla que estamos haciendo, tanto a un nivel de socios como a un nivel de amistad, de co-conductores. Entonces, pues sí, creo que seguiremos sacando cosas juntos porque jala, porque nos funciona y porque nos la estamos pasando bien.